Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Cuba Geek. En el día de hoy estaremos hablando de la plataforma de streaming de Apple, Apple TV Plus, cómo tener acceso gratuito, consumir menos datos, compartir pantalla y cómo usar la misma cuenta por varias personas en cualquier dispositivo. Pero antes, vamos con la intro y comencemos con el video. Luego de los éxitos que han sido CODA como la mejor película de los Oscars en 2022 y las series de Morning Show, Sea y Dead Lasso, cada vez son más las personas que se interesan por esta plataforma de streaming de La Manzana. En el video de hoy te contaremos las ventajas, las desventajas y algunos trucos que debes saber. Una de las cuestiones imprescindibles a la hora de hablar de Apple TV Plus es su precio. Con un valor de $4.99 mensual es probablemente una de las plataformas de streaming con mejor calidad-precio. Y ojo que decimos calidad porque cantidad de materiales no tenemos. Pero sobre este tema volveremos más adelante. Existen varios métodos para tener acceso gratuito a Apple TV Plus. Te vamos a contar todos a continuación. El primero de ellos es utilizar el acceso a tres meses de prueba con la compra de algún dispositivo de la compañía. Esto quiere decir que si adquieres un nuevo iPhone, iPad o Mac, la compañía te regala un tiempo de prueba para que lo disfrutes libre de costo. El segundo método es que alguien te incluya en su plan familiar. Como puedes comprobar en los precios de Apple TV Plus, no existe tal cosa como un plan familiar porque por la misma tarifa te permite añadir a personas de la familia y hasta seis pantallas simultáneas. Otro método para obtener unos meses gratuitos es buscar en algunas tiendas, como las que dejamos en la descripción, una promoción acorde al lugar donde vives. Ya hablamos de cómo acceder a Apple TV Plus. Ahora te vamos a contar cómo hacerlo desde cualquier dispositivo. La app permite Dolby Atmos y Dolby Vision en equipos compatibles. Además, hasta 4K de resolución. Para acceder puedes hacerlo desde televisores inteligentes con la aplicación de Apple TV Plus, así como en las aplicaciones nativas de iPhone, iPad y Mac. También los Apple TV. En el caso de Android, Windows y Linux, puedes acceder a través de navegadores web. También en televisores que no son compatibles con la aplicación nativa. Un truco para acceder a Apple TV sin tener cuenta es que un amigo que sí la posea te dé sus datos y entres desde tu navegador. Ahora hablaremos de otros ajustes importantes, como los dedicados a ahorrar datos y ver las películas con mayor calidad. Una de las limitaciones de Apple TV Plus es que algunas prestaciones solo están disponibles para la app nativa. En caso de tenerla, podrás descargar los capítulos de series, documentales y las películas. Además, puedes ir a los ajustes si deseas ahorrar datos o conexión. Para ello, en el apartado de opciones para la transmisión, elige la configuración adecuada. Para mayor ahorro, en streaming, selecciona en datos móviles la opción automática y en wifi, ahorrar datos. Para descargas que ocupen menos espacio, selecciona descargas rápidas. Antes de llegar al apartado de ventajas y desventajas, veamos un poco su catálogo. Aunque es un catálogo menos nutrido que el de otras plataformas de streaming, cada una de las propuestas destaca por su calidad. Coda, mejor película en los Oscars celebrados en 2022. Ted Lasso, The Morning Show y C con múltiples premios. Asimismo, cuenta en su oferta con personalidades como Tom Hanks, Steven Spielberg, Anne Hathaway, Jennifer Aniston, Jason Momoa, entre otros. Ya vimos cómo acceder a la aplicación de manera gratuita, tenerla en cualquier dispositivo y cómo descargar series, documentales y películas. Ahora pasemos a la parte de ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos calidad de contenido tanto en su producción como en la reproducción, con transmisión 4K, Dolby Vision y Dolby Atmos. Compatibilidad multidispositivo vía navegador web. Precio preferencial frente a otras opciones de streaming que incluye máxima calidad y múltiples pantallas. Transmisión de eventos deportivos de la MLB y próximamente el fútbol estadounidense. En las desventajas, catálogos solo de exclusivos que es muy limitado. Opciones muy pobres para los navegadores web y algunas regiones tienen menos contenido que otras. Tampoco optimiza la transmisión para conexiones lentas. Y esto es todo chicos. Nosotros hemos disfrutado de Apple TV Plus por alrededor de un año y la verdad no tenemos muchas quejas. Dependerá de ti si la eliges sobre otra aplicación de streaming y también el presupuesto con el que cuentes para ello. Déjanos saber en los comentarios qué serie te gustaría ver en el futuro o qué característica de otras aplicaciones de streaming le vendría bien a Apple TV Plus para incorporar. Y ya sabes, para más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo video.